El estado de Puebla en México es literalmente un centro de batalla. El gobierno movilizó a 5 mil militares y policías para combatir a los huachicoleros. Los violentos enfrentamientos que involucran a estas bandas de ladrones de combustible generan pánico y severas pérdidas económicas. Ingrid Barrera tiene lo último. Los enfrentamientos entre las fuerzas federales y los ladrones de combustible no cesan. Este sábado la autoridad mexicana aseguró en Veracruz una pipa cargada con gasolina a los llamados huachicoleros. Con un saldo de un presunto ladrón fallecido. Esto se suma al conflicto que se desató hace unos días en Palmarito, Puebla, entre elementos del ejército y presuntos ladrones de combustible, que dejó un saldo de 10 muertos, 4 de ellos militares. Estas acciones llevaron a las autoridades del país a ordenar el despliegue de 2 mil elementos del ejército mexicano, así como 3 mil elementos de la policía en el estado de Puebla para combatir estos incidentes, que siguen generando pérdidas para Pemex. Petróleos mexicanos asegura que sus pérdidas por robo de combustible ascienden a casi 1.800 millones de dólares anualmente. Esto equivaldría a casi el 9% de su ingreso previsto para 2017. Para este especialista, el crimen organizado se encuentra detrás del robo de combustible. Hay indicios que pudiera haber algunas células de los Zetas empezando a controlar. Según Leónel Fernández, actualmente es difícil detectar este delito, ya que las tomas clandestinas son cada vez más sofisticadas. Pemex ha intentado poner ciertos mecanismos para poder identificar en cuanto hay alguna fuga o alguna extracción ilegal con sistemas de presión. Lo que hacen los guachiculores es que llegan a colocar agua al mismo tiempo para que la presión no varíe. El precio de combustible en México es de aproximadamente 3 dólares por galón, mientras que en el mercado clandestino, este se vende por menos de la mitad. En la Ciudad de México, Ingrid Barrera, Noticias Telemundo. Eso significa que está prohibido realizar una investigación, arresto o detención basada en que una persona porte una licencia emitida bajo la ley AB60.